Música Hacia la Medellín de finales del siglo XIX, hasta algunas décadas del XX, el problema de saneamiento de la ciudad era muy grave. No habíamos construido los modernos acueductos que tenemos hoy, no habíamos ni siquiera pensado en tener todas las redes de conexión hacia la planta de tratamiento de aguas residuales que garantizan la salud pública. El agua, ¿por qué? La necesidad de construir acueductos que llevaran el agua, la necesidad de alcantarillados que pudieran drenar las aguas y que tuvieran un mejor destino, y finalmente, ya más recientemente, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. El río Medellín es una nueva realidad y es un compromiso que tenemos que adquirir todos los que habitamos y queremos este lugar. Se vienen muchos esfuerzos, no solo de EPM, no solo de la municipalidad, no solo de las empresas, sino que es que el compromiso también es de los ciudadanos, también es de los usuarios del servicio de alcantarillado o de saneamiento. Gracias. 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 Gracias.